bienvenidos a las ciudades gemelas eso es lo que dice el nuevo y brillante letrero de la ciudad así es podemos decir con alegría que la ciudad que creíamos perdida ha vuelto a nacer y esperamos de todo corazón que nunca nunca más vuelva a desaparecer porque quién podría estar bien sin ella finalmente regresa esta maravillosa ciudad llena de coloridas mariposas luces prendidas por doquier y luciérnagas que titilan como estrellitas en el cielo y aunque mi corazón está lleno de ilusión hay alguien que está más emocionada que yo por anunciarles el regreso de las ciudades gemelas y seré ella misma quien se los explique